El árbol de María Luisa Bombal. El pianista se sienta y se concentra un instante. Las luces en racimo que alumbran la sala declinan lentamente hasta detenerse en un resplandor mortecino de brasa. Al tiempo que una frase musical comienza a subir Mozart tal vez, piensa Brígida. Como de costumbre se ha olvidado de pedir el programa. Sabía tan poco de música y no era porque no tuviese oído ni afinación. De niña ella quien reclamó lecciones de piano. Nadie necesitó imponérselas como a sus hermanas. Sus hermanas sin embargo tocaban ahora correctamente en tanto que ella ya había abandonado los estudios al año de iniciarlos. La razón de su inconsecuencia era tan sencilla como vergonzosa. Jamás había conseguido aprender la llave de Fa. La indignación de su padre. A cualquiera le doy esta carga de un infeliz viudo con varias hijas que educar. Pobre Carmen. Seguramente habría sufrido por Brígida. Retardada esta criatura. Brígida era la menor de seis niñas. Cuando el padre llegaba por fin a su sexta hija lo hacía tan perplejo y agotado que prefería simplificarse el día declarándola retardada. No voy a luchar más. Es inútil. Déjenla. Si no quiere estudiar, que no estudie. Si le gustan las muñecas a los 16 años, que juegue. Y Brígida había conservado sus muñecas y permanecido totalmente ignorante. Qué agradable es ser ignorante. No saber exactamente quién fue Mozart. Ella está vestida de blanco, con un quitasol de encaje, abierto sobre el hombro. Estás cada día más joven, Brígida. Ayer encontré a tu marido. A tu ex marido, quiero decir. Tiene todo el pelo blanco. Pero ella no contesta. No se detiene. Sigue cruzando el puente que Mozart le ha atendido hacia el jardín de sus años juveniles. Sus 18 años, sus trenzas castañas que desatadas le llegaban hasta los tobillos. Su tez dorada, sus ojos oscuros, una sonrisa dulce y el cuerpo más liviano y gracioso del mundo. ¿En qué pensaba, sentada al borde de la fuente? En nada. Es tan tonta como linda, decían. Pero a ella nunca le importó ser tonta ni planchar en los bailes. Una a una iban pidiendo en matrimonio a sus hermanas. A ella no le pedía nadie. Mozart ahora le brinda una escalera de mármol y ahora le abre una verja de barrotes con puntas doradas para que ella pueda echarse al cuello de Luis, el amigo íntimo de su padre. Desde muy niña, cuando todos la abandonaban, corría hacia Luis. Él la alzaba y ella le rodeaba el cuello con los brazos, entre risas que eran como pequeños corjeos y besos que le disparaba aturdidamente sobre los ojos, la frente y el pelo, ya entonces canoso. Eres un collar, le decía Luis. Por eso se había casado con él, porque al lado de aquel hombre solemne no se sentía culpable de ser tal cual era, tonta, juguetona y perezosa. Ahora que han pasado tantos años comprendo que no se había casado con Luis por amor. Sin embargo, no atina a comprender por qué se marchó ella un día de pronto. Pero es aquí que Mozart la toma nerviosamente de la mano. La obliga a cruzar el jardín en sentido inverso, a retomar el puente en una carrera, que es casi una huida. Y luego de haberla despojado del girasol y de la falda transparente, le cierra la puerta de su pasado, con un acorde dulce y firme a la vez. Y ahora Beethoven empieza a remover el oleaje tibio de sus notas. ¡Qué lejos se ha retirado el mar! Brígida se interna playa adentro hacia el mar contraído allá lejos. Viene a su encuentro, la envuelve y con suaves olas la va empujando hasta hacerle recostar la mejilla sobre el cuerpo de un hombre. Y se aleja, dejándola olvidada sobre el pecho de Luis. ¡No tienes corazón! ¡No tienes corazón! Solía decirle a Luis. Latía tan adentro el corazón de su marido, que no pudo oírlo sino rara vez y de modo inesperado. ¡Nunca estás conmigo cuando estás a mi lado! Protestaba en la alcoba. ¿Por qué te has casado conmigo? Porque tienes ojos de venadito asustado, contestaba él y la besaba. Y ella recibía orgullosa sobre su hombro el peso de su cabeza a cana. Luis, nunca me has contado lo que dijo tu madre cuando te empezaron a salir canas a los 15 años. Tus compañeros, ¿qué decían? Cuéntame Luis, cuéntame. Inconscientemente él se apartaba de ella para dormir y ella inconscientemente durante la noche entera perseguía el hombro de su marido. Por las mañanas, cuando la mucama abría las persianas, Luis ya no estaba a su lado. Se había levantado, sigiloso y sin darle los buenos días, por temor al collar de pájaros que se obstinaba en retenerlo fuertemente por los hombros, sus despertares. ¡Ah! ¡Qué triste sus despertares! Pero era curioso. Apenas pasaba su cuarto de vestir, su tristeza se disipaba como por encanto. Un oleaje buye, murmura como un mar de hojas. ¿Es Beethoven? No. Es el árbol pegado a la ventana del cuarto de vestir. Le bastaba entrar para que sintiese circular en ella una gran sensación bien hechora. ¡Qué calor hacía siempre en el dormitorio por las mañanas! ¡Y qué luz cruda! Aquí, en cambio, en el cuarto de vestir, hasta la vista descansaba. El árbol que desenvolvía sombras como de agua agitada y fría por las paredes, los espejos que doblaban el follaje y se ahuecaban en un bosque infinito y verde. ¡Qué agradable era ese cuarto! Parecía un mundo sumido en un acuario, como parloteaba ese inmenso gomero. Todos los pájaros del barrio venían a refugiarse en él. Era el único árbol de aquella estrecha calle en pendiente que, desde un costado de la ciudad, se desempeñaba directamente al río. Estoy ocupado. No puedo acompañarte. Tengo mucho que hacer. No alcanzo a llegar para el almuerzo. Come y acuéstate. No sé. Más vale que no me espere, Frigía. Si tuviera amigas, suspiraba ella. Pero todo el mundo se aburría con ella. Si tratara de ser un poco menos tonta. Pero ¿cómo ganar de un tirón tanto terreno perdido? Para ser inteligente hay que empezar desde chica, ¿no es verdad? A sus hermanas, los maridos las llevaban a todas partes. Pero Luis se avergonzaba de ella, de su ignorancia, de su timidez y hasta de sus 18 años. ¿No le había pedido acaso que dijera que tenía por lo menos 21? Y de noche, qué cansado se acostaba siempre. Nunca la escuchaba del todo. ¿Por qué se había casado con ella? ¿Para continuar una costumbre? ¿Tal vez para estrechar la vieja relación de amistad con su padre? Tal vez la vida consistía para los hombres en una serie de costumbres consentidas y continuas. La vida de Luis, por lo tanto, consistía en llenar con una ocupación cada minuto del día. ¿Cómo no haberlo comprendido antes? Me gustaría ver nevar alguna vez, Luis. Este verano te llevaré a Europa. Y como allá es invierno, podrás ver nevar. Ya sé que es invierno en Europa cuando aquí es verano. Tan ignorante no soy. A veces, como para despertarlo al arrebato del verdadero amor, ella se echaba sobre su marido y lo cubría de besos, llorando, llamándola. Luis, Luis, Luis. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres? Nada. ¿Por qué me llamas de ese modo entonces? Por llamarte. Me gusta llamarte. Llegó el verano. Su primer verano de casada. Nuevas ocupaciones impidieron a Luis ofrecerle el viaje prometido. Brígida. El calor va a ser tremendo este verano en Buenos Aires. ¿Por qué no te vas a la estancia con tu padre? ¿Sola? Ella se había sentado en la cama, dispuesta a insultar. Pero en vano buscó palabras hirientes que gritarle. No sabía nada. Nada. Ni siquiera insultar. ¿Qué te pasa? ¿En qué piensas, Brígida? Por primera vez, Luis había vuelto sobre sus pasos y se inclinaba sobre ella. Tengo sueño. Había replicado Brígida puerilmente mientras escondía la cara en las almohadas. Por primera vez, él la había llamado desde el club a la hora del almuerzo. Pero ella había rehusado salir al teléfono. Esa misma noche, comía frente a su marido sin levantar la vista. ¿Todavía está enojada, Brígida? Pero ella no quebró el silencio. Bien sabes que te quiero, collar de pájaros. Pero no puedo estar contigo a toda hora. Soy un hombre muy ocupado. ¿Quieres que salgamos esta noche? Silencio. ¿Qué lindo traje? Silencio. ¿Es nuevo, Brígida? Contesta, contéstame. Pero ella tampoco esta vez quebró el silencio. Y enseguida, lo inesperado, Luis se levanta de su asiento y se va de la casa dando portazos. Ella se había levantado a su vez, temblando de indignación por tanta injusticia. Y yo, yo que durante casi un año, cuando por primera vez me permito un reproche. Ah, me voy, me voy esta misma noche. No volveré a pisar nunca más esta casa. Y abría con furia los armarios de su cuarto de vestir. Tiraba desatinadamente la ropa al suelo. Fue entonces cuando alguien o algo golpeó en los cristales de la ventana. Era el árbol, el gomero que un gran soplo de viento agitaba. El que golpeaba con sus ramas los vidrios. El que le requería desde afuera como para que lo viera retorcerse. Un pesado aguacero no tardaría en rebotar contra sus frías hojas. ¡Qué delicia! Durante toda la noche, ella podría oír la lluvia azotar, escurrirse por las hojas del gomero como por los canales de mil goteras fantasiosas. Durante toda la noche, oiría crujir y gemir el viejo tronco del gomero mientras ella se corrucaría entre las sábanas del amplio lecho muy cerca de Luis. Durante cuántas semanas se despertó de pronto, muy temprano, apenas sentía que su marido se había escurrido del lecho. El cuarto de vestir, la ventana abierta de par en par, un olor al río y a pasto flotando en aquel cuarto bienhechor. Chopin y la lluvia que resbala por las hojas del gomero con ruido de cascada secreta. ¿Qué hacer en verano cuando llueve tanto? ¿Quedarse el día entero en el cuarto fingiendo una convalencia a una tristeza? Luis había entrado tímidamente una tarde. Se había sentado muy tieso. Hubo un silencio. Brígida, ¿entonces es cierto? ¿Ya no me quieres? Ella se había alegrado de golpe. Estúpidamente. Puede que hubiera gritado, no, no, te quiero Luis. Si él hubiera dado tiempo, si no hubiese agregado con su calma habitual. En todo caso, no creo que nos convenga separarnos, Brígida. Hay que pensarlo mucho. En ella los impulsos se abatieron tan bruscamente como se había precipitado. ¿A qué exaltarse inútilmente? Luis la quería con ternura y medida. Si alguna vez llegara a odiarla, la odiaría con justicia y prudencia. Y eso era la vida. Se acercó a la ventana, apoyó la frente contra el vidrio glacial. Allí estaba el gomero, recibiendo serenamente la lluvia que lo golpeaba. El cuarto se inmovilizaba en la penumbra, ordenado y silencioso. Todo parecía detenerse, eterno y muy noble. Eso era la vida. Y había cierta grandeza en aceptarla así, mediocre, como algo definitivo y remediable. Mientras del fondo de las cosas parecía brotar y subir una melodía de palabras graves y lentas que ella quedó escuchando. Siempre, nunca. Y así pasan las horas, los días, los años. Siempre, nunca. La vida, la vida. Al recobrarse, cayó en cuenta que su marido se había escurrido del cuarto. Siempre, nunca. Y la lluvia secreta e igual aún continuaba susurrando en chopín. El verano deshojaba su ardiente calendario. Caían páginas luminosas y enseguecedoras y páginas de una humedad malsana. Caían páginas de furiosa y breve tormenta y páginas de viento caluroso. Algunos niños solían jugar al escondite entre las enormes raíces convulsas que levantaban las baldosas de la acera y el árbol se llenaba de risas y de cuchicheos. Entonces, ella se asomaba a la ventana y golpeaba las manos. Los niños se dispersaban asustados, sin reparar en su sonrisa de niña que a su vez desea participar en el juego. Solitaria, permanecía largo rato acodada en la ventana. Siempre corría alguna brisa en aquella calle que desempeñaba directamente hasta el río y era como hundir la mirada en el fuego inquieto de una chimenea. Una podía pasarse así las horas muertas. Apenas el cuarto empezaba a llenarse del humo del crepúsculo, ella encendía la primera lámpara, resplandecía los espejos, se multiplicaba como una luciérnaga deseosa de precipitar la noche. Y noche a noche dormitaba junto a su marido, sufriendo por rachas. Pero cuando su dolor se condensaba, la asediaba un deseo demasiado imperioso de despertar a Luis para pegarle o acariciarlo, se escurría de puntillas hacia el cuarto de vestir y abría la ventana. El cuarto se llenaba instantáneamente de discretos ruidos y discretas presencias, de pisadas misteriosas, de aleteos, del dulce gemido de un grillo escondido bajo la corteza del gomero de una calurosa noche estival. Su fiebre decaía a medida que sus pies desnudos se iban helando. No sabía por qué le era tan fácil sufrir en aquel cuarto. Y vino el otoño, sobre la acera de la calle en pendiente. Las hojas se desprendían y caían. La cima del gomero permanecía verde, pero por debajo el árbol enrojecía. Y el cuarto parecía ahora sumido en una copa de oro triste. Echada sobre el diván, ella esperaba pacientemente la hora de la cena, la llegada improbable de Luis. Había vuelto a hablarle, había vuelto a ser su mujer, sin entusiasmo y sin ira. Ya no lo quería, pero ya no sufría. Por el contrario, se había apoderado de ella una inesperada sensación de plenitud, de placidez. Ya nadie, ni nada, podría herirla. Puede que la verdadera felicidad esté en la convicción de que se ha perdido irremediablemente la felicidad. Entonces empezamos a movernos por la vida sin esperanzas ni miedos, capaces de gozar por fin todos los pequeños goces, que son los más perdurables. Un estruendo feroz, luego una llamarada blanca que la echa hacia atrás toda temblorosa. ¿Es el entreacto? No, es el gomero. Ella lo sabe. Lo habían abatido de un solo hachazo. Ella no pudo oír los trabajos que empezaron muy de mañana. Las raíces levantaban la baldosa de la racera y entonces la comisión de vecinos, bla bla bla, encandilada, se ha llevado las manos a los ojos. Cuando recobra la vista, se incorpora y mira a su alrededor. ¿Qué mira? ¿La sala de concierto bruscamente iluminada? ¿La gente que se dispersa? No, ha quedado aprisionada en las redes de su pasado. No puede salir de su cuarto de vestir invadido por una luz blanca aterradora. Era como si hubieran arrancado el techo de cuajo. Una luz cruda entraba por todos lados. Se le metía por los poros, la quemaba de frío. Y todo lo veía a la luz de esta fría luz. Luis, su cara arrugada, sus manos que surcan gruesas venas desteñidas, despavorida, ha corrido hacia la ventana. La ventana abre ahora directamente sobre una calle estrecha, tan estrecha que su cuarto se estrella casi contra la fachada de un rascacielos deslumbrante. En la planta baja, vidrerías y más vidrerías, llenas de frascos. En la esquina de la calle, una hilera de automóviles alineados frente a una estación de servicio. Algunos muchachos, en mangas de camisa, patean una pelota en medio de la calzada. Y toda aquella fealdad había entrado en sus espejos. Dentro de sus espejos había ahora balcones de níquel y trapos colgados, y jaulas con canarios. Le habían quitado su intimidad, su secreto. Se encontraba desnuda en medio de la calle. Desnuda junto a su marido viejo, que le volvía la espalda para dormir, que no le había dado hijos. No comprende cómo, hasta entonces, no había deseado tener hijos. Cómo había llegado a conformarse a la idea de que iba a vivir sin hijos toda su vida. No comprende cómo pudo soportar durante un año esa risa de Luis. Esa risa demasiado jovial. Esa risa postiza de hombre que se ha adiestrado en la risa porque es necesario reír en determinadas ocasiones. Mentira. Eran mentiras su resignación y su serenidad. Quería amor. Sí, amor y viajes. Y locuras y amor, amor. Pero, Brígida, ¿por qué te vas? ¿Por qué te quedabas? Había preguntado Luis. Ahora habría sabido contestarle. El árbol, Luis, el árbol. Han derribado el gomero. Fin. Si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides suscribirte y darle like. Y deja en los comentarios qué te ha parecido.